En la entrevista de esta tarde vamos a hablar de la pobreza en Argentina que cada vez se acreciente y es una situación que nos preocupa a todos. Además nos basamos en las propias estadísticas del INDEC quienes difundieron que en julio una familia tipo necesitó casi 32 mil pesos para poder sobrevivir y no caer debajo del límite de la pobreza. Por eso vamos a estar analizando esta situación obviamente desde nuestro plano local, desde la universidad, desde las actividades que se hacen en Río Cuarto con Marisol Chacón, directora de Techo Río Cuarto que ya está aquí. Muchas gracias por haber venido. No, a ustedes siempre por abrirnos las puertas para conversar de estos temas. Bueno Marisol, ¿qué les parece a ustedes desde su organización que ya llevan más de una década trabajando acá en la ciudad y obviamente en contacto con todas las sedes de América, de Latinoamérica? ¿Qué les parece esta situación que leemos todos los días en los diarios? Sí, más allá de leerlo todos los días en el diario, lo vemos todos los días dentro de los barrios en los que estamos trabajando. Las estadísticas del INDEC efectivamente son alarmantes. Estamos hablando en Río Cuarto un 26% de la población, aproximadamente 70 mil personas que están bajo la línea de ingresos que ellos caracterizan como línea de pobreza. Nosotros entendemos como organización que la pobreza es multidimensional y que tiene mucho más que ver con otros factores que no son solamente los ingresos, pero efectivamente el ingreso es importante y lo vemos mucho en lo que es el día a día de los vecinos. Nosotros trabajamos en lo que nosotros decimos que se llaman asentamientos, que son espacios en los que se congregan más de ocho familias y que por temas de acceso a los servicios tienen al menos uno de los tres básicos que serían agua, luz y cloacas. En ese espacio, que aquí en Río Cuarto son 15 asentamientos que existen, nosotros estamos viendo todos los días no sólo el tema del dinero que le falta todos los días, sino la falta de acceso a los servicios básicos, el tema de la alimentación de los chicos y los espacios compartidos de los vecinos en los que tratan de paliar entre todos la situación que están viviendo. Claro, digamos que el index se basa en el costo de la canasta básica para determinar esta línea de la pobreza, lo cual sería un poco injusto o precario porque hay otros factores, como vos mencionas, que tienen que ver. Y en el día a día de lo que ustedes ven, ¿qué pesa más? Esto de no tener el dinero para comprar los alimentos en el súper o también las cuestiones habitacionales, los servicios que todos necesitamos para vivir. Sí, igual va a depender de en el contexto familiar a qué le dé más importancia o cuál sea el contexto familiar de cada uno de los vecinos. Efectivamente el ingreso es súper importante, el INDEC maneja esas dos líneas, una que es la canasta básica total, que incluye vivienda, alimentación, transporte, más la canasta básica alimentaria y lo que ellos llaman la línea de indigencia, que es cuando ni siquiera te alcanza para la canasta básica alimentaria. Esto se ve todos los días dentro de los asentamientos, incluso nosotros acompañamos a nivel de hábitat y habitabilidad más de los espacios, pero muchos comedores, muchas copitas de leche, que han incrementado muchísimo la cantidad de chicos que reciben, la demanda que están teniendo estos espacios comunitarios que acompañamos desde las mesas de trabajo, ha crecido muchísimo este último año y a consecuencia de falta de políticas públicas que realmente vean cuáles son las causas y las vean a largo plazo y no sean tan quizás asistencialistas con las soluciones que le dan a los barrios populares. Y dentro de estos 15 asentamientos que vos mencionás, ¿cuáles tienen acceso a estos servicios indispensables como el agua, la electricidad? Mira, con el tema de la electricidad, aquí en Río Cuarto está un poco más avanzado, más del 60% de estas casi 4.800 familias que viven dentro de los asentamientos en Río Cuarto tienen acceso al servicio de luz eléctrica formal con medidor, el otro porcentaje está colgado o tienen medidores comunitarios o se prestan, están dos, tres familias con un mismo medidor porque no pueden ir a pedir el servicio formal directamente a EPEC ya que no tienen el título de propiedad o no tienen un papel que ellos consideran que es el adecuado para pedirlo y hay un porcentaje muy bajo, creo que está alrededor del 10% si no me equivoco con exceso a agua potable, de manera agua corriente, medida dentro de sus casas normalmente tienen líneas de agua que comparten entre todos los vecinos y ninguno tiene acceso a cloacas, si de esos 15 barrios nosotros estamos trabajando ahora en 5, donde tenemos más como el día a día más cerca de que sabemos que está pasando pero a través del RENAVAP, que es el Relevamiento Nacional de Barrios Populares que venimos acompañando desde el año 2017, nos hemos dado cuenta de esta cantidad de cosas que vemos en los asentamientos En 5 barrios están trabajando y ¿qué actividades específicamente están haciendo ahí? Mira, actualmente a nosotros nos conocen mucho por la construcción de viviendas de emergencia que tenemos ya, vamos a cumplir 12 años de trabajo en Río Cuarto y 15 en toda la Argentina y en los últimos años hemos visto que los mismos vecinos están interesados en ir un poco más allá del concepto de vivienda y hablar más de hábitat digno y el hábitat digno tiene que ver con estos proyectos de acceso a servicios básicos alumbrado público, vecinos que quieren hacer todo lo que necesitan para bajar la luz directamente a sus casas, el acceso de las aguas espacios comunitarios que no tienen para acompañar las actividades de formación de los referentes del barrio, como salones comunitarios, copitas y espacios de contención también de áreas verdes, canchas, parques y eso es justamente en lo que hemos estado trabajando en los últimos años nosotros estamos trabajando ahorita en 5 barrios uno es el barrio Las Delicias y estamos acompañando ahí un proyecto de costanera, de parque costanera ya que el proyecto actual de la provincia y de la municipalidad no cubre el espacio que está ahí al lado del barrio Las Delicias y los vecinos decidieron entonces organizarse para limpiar lo que era un antiguo basural, ahí veo que están pasando el video y convertirlo en un espacio verde que ya tiene dos canchas de fútbol acabamos de terminar un playón multiusos y queremos seguir trabajando en esto para ponerle gradas, ponerle áreas verdes para que los chicos puedan tener una bicicenda, puedan pasar las tardes ahí también estamos trabajando en el barrio Las Malvinas ahí estamos acompañando el proceso de la construcción de un salón comunitario multiespacio que no solo ya está sirviendo la primera parte de copita de leche sino que va a servir para espacio de reuniones comunitarias capacitaciones para los vecinos y todas estas cosas estamos acompañando también la construcción de un parque que la iniciamos este sábado estamos muy contentos en el barrio Santa Rosa un proyecto que viene trabajando la mesa de trabajo del barrio desde hace aproximadamente un año y consiguieron los fondos a través de Techo para empezarla y vamos a hacer toda la limpieza del terreno y la colocación de los primeros bancos y sillas este fin de semana el sábado los que quieran participar en nuestro Facebook nos buscan Comunidad Techo Río Cuarto y van a encontrar toda la info también estamos trabajando en el barrio Acordeón también con la construcción de un salón comunitario porque no tienen en estos momentos un sitio de reunión y en Ranqueles también se está empezando a hacer el proyecto acompañado por unos estudiantes de arquitectura de la Universidad de Mendoza y de nuestros amigos de Plasticar que nos están acompañando también ahí a diseñarlo para también ver si en los próximos meses podemos avanzar bueno la verdad que mencionas toda una lista un montón que eso implica muchísimo esfuerzo, participación, militancia es un gran logro para la organización de ustedes pero déjame decirte que obviamente que ustedes colaboran muchísimo pero que les dicen por parte de los organismos gubernamentales en este caso acá en Río Cuarto desde el municipio porque en realidad la satisfacción de todas estas necesidades en primer lugar es una obligación de ellos totalmente, nosotros creemos en eso creemos que los primeros que tienen que cubrir estos derechos fundamentales de hábitat digno son los entes gubernamentales y tratamos en lo posible de primero ir a ellos para poder realizar todos estos proyectos algunas veces la respuesta es bastante positiva y hay un trabajo conjunto que es el que a nosotros nos encantaría seguir teniendo de repente bueno no tenemos los recursos para hacerles el salón pero vamos y ponemos las máquinas vamos y les damos una parte del material y ustedes ponen otro pero muchas veces también la respuesta no llega a tiempo o simplemente tampoco llega entonces por ahí hay mucho con respecto sobre todo a estos proyectos a largo plazo que son para alumbrado público puede pasar un año entero de los vecinos ingresando cartas llevando firmas, teniendo reuniones sin ningún tipo de respuesta ya sea por falta de presupuesto o porque en teoría la municipalidad tiene otros planes para ese terreno y no va a hacer ningún tipo de inversión porque bueno quieren tirar una costanera o quieren hacer algo distinto hay 7 de esos 15 barrios de los que te comenté están en el río muy cerca del río y hay planes para convertir muchos de esos espacios en espacios verdes para la comunidad que son súper importantes pero no nos podemos olvidar de que efectivamente se están usando actualmente para efectos de hogar de muchas familias y que también tenemos que considerar esas realidades muchas veces uno piensa que los planes de vivienda que se desarrollan desde los municipios pueden ser una buena respuesta ante las necesidades habitacionales que tiene la ciudad sin embargo estamos hablando de que una familia tipo necesita 32 mil pesos para no caer en la línea de la pobreza realmente es una solución se puede acceder a un plan de vivienda cuando hemos sentido en estos días las noticias de que son cuotas altísimas para acceder a una casa propia cuotas altísimas y estamos hablando solamente de la construcción de la casa si nos vamos un poco más allá y vemos el terreno hay muchísimos planes de crédito tanto de la provincia como de la municipalidad que te ofrecen la posibilidad de en cómodas cuotas adaptado a tu ingreso familiar hacerlo pero tienes que tener los papeles del terreno tienes que estar totalmente regularizado que la situación de los 15 barrios ahorita es que ninguno está regularizado dominialmente entonces ninguno de estos vecinos que viven en los asentamientos puede acceder a esos créditos y no tiene que ver solamente con el ingreso por eso es que te digo que hay otras vertientes sino que por el simple hecho de no tener el papel de propiedad del terreno no pueden acceder a estos beneficios entonces ya no es solamente si existe o no la posibilidad de hacerse la casa sino como accedo yo a ese beneficio y efectivamente con lo que estábamos hablando de la canasta básica tampoco voy a tener como pagarlo claro, exactamente y estamos en un año de elecciones arrancamos el año con las elecciones provinciales estamos terminando con las nacionales y ustedes han preparado un videito que le vamos a pedir a nuestro señor director si lo tiene a mano para verlo él me va a avisar pero ¿qué quieren significar? ah, me dicen que lo tenemos así que si querés los invitamos a todos a ver este video que están difundiendo desde Techo y después lo analizamos en esta casa rosada viven los que no tienen elección acá nadie quiere pasar un día mucho menos 4 años parece chica pero es el refugio de millones de personas en Argentina hay 4 millones de personas que viven en asentamientos hace más de 30 años pedile a los candidatos y las candidatas que se comprometan para cambiar su realidad ingresá en www.techo.org.ar barra elecciones y conoce las propuestas para los asentamientos bueno, este pequeño video es el que se está difundiendo a través de las redes sociales de Techo Argentina y es una idea muy original Marisol contanos ¿qué quisieron significar con esta metáfora de la casa rosada la casilla rosada que la verdad que está muy buena? sí, tuvimos la oportunidad de generar este espacio justo frente a la casa rosada en Buenos Aires jugando un poco con esto de que bueno en esta casilla rosada viven los que no tienen elección los que se enfrentan día a día a la falta de servicios básicos a factores de riesgo como inundaciones como vivir cerca de fábricas como vivir cerca de basurales y no siempre o casi nunca los planes de acción de los candidatos a presidente incluyen a estas familias que viven en los asentamientos entonces lo que quisimos hacer fue llamar la atención quizás un poco con ese significado de las dos casillas una casa rosada que sí tiene elecciones y que sí puede acceder a todo eso y una que no y aprovechar para elevar a los candidatos a presidente tres propuestas fundamentales para que las tomen en cuenta en sus planes de trabajo sea quien sea quien gane porque entendemos que la situación de pobreza es algo de lo que solo vamos a salir con trabajo en conjunto y que no depende de un color político no depende de una posición sino que si no lo hacemos todos realmente no se va a poder avanzar con esto estas tres propuestas que pueden ver en la web de techo salieron de los mismos referentes comunitarios de más de 10 provincias de Argentina que se juntan en espacios como el Encuentro Nacional de Referentes Comunitarios para debatir para capacitarse sobre estos temas y decir bueno esto es lo que yo quiero para mi barrio y esta es la manera en la que yo creo que lo vamos a conseguir habla sobre la emergencia habitacional cero y cuáles son esos pasos que puede dar el candidato que pueden estar dentro de un plan de gobierno para que ninguna persona dentro del territorio argentino viva en condiciones deplorables como una casa de chapa o algo parecido habla también de la ley de integración y regularización dominial que es una ley que se aprobó el año pasado y que todavía no tiene no ha empezado a aplicarse y les dice como bueno cómo podemos aplicarla en estos cuatro años incluso un poco más y habla también de planes mucho más macro de cómo vamos a hacer no solamente para resolver lo que ya está y darle una respuesta a estos cuatro millones de personas que viven en los asentamientos sino cómo vamos a evitar que esto siga creciendo estas propuestas vienen de los mismos vecinos de los asentamientos en muchos espacios que tenemos y creo que es clave que los candidatos puedan leerlas y que las puedan incorporar a sus planes de trabajo de aquí a la próxima elección ojalá que así sea ojalá y volviendo un poco a la organización de ustedes trabajan con un sistema de voluntarios cuéntanos un poquito esto y cómo pueden hacer las personas que se quieren sumar de paso aprovechamos el espacio para invitarlos sí, buenísimo actualmente somos unas 30 personas dentro del equipo de Techo Río Cuarto que estamos todas las semanas cada uno de ellos haciendo un rol particular dentro del techo y cualquiera puede ser voluntario o voluntaria si quieren saber un poco más está nuestra página de Facebook que es Comunidad Techo Río Cuarto ahí van a encontrar todas las fechas no solamente las actividades que hacemos que ahorita tenemos un montón sino también de las charlas para que vayan a ver qué es el techo cómo pueden acompañar y saber más del trabajo que hacemos para también bueno ver en qué en qué parte puedo yo como desde lo que sé y desde lo que quiero hacer aportar esa causa bien bueno y para terminar ¿en qué aspectos crees que tiene que crecer nuestra ciudad de Río Cuarto? y en principio este siempre estamos hablando del trabajo conjunto entre los vecinos el Estado y las empresas y sobre todo también la sociedad civil creo que tenemos que abrir un poco más los oídos la vista todos los sentidos a lo que nos dicen desde los barrios populares hay muchos espacios para poder escuchar y poder ver cuáles son las cosas que realmente pasan y cómo los vecinos creen que se puede solucionar esto no solamente golpear puertas en campaña claro y no solo esto sino que a veces desde nuestros conocimientos desde la parte técnica creemos que nosotros tenemos las soluciones para ellos y que nosotros sabemos lo que a los vecinos les conviene nosotros creemos más en qué son ellos los que saben qué les conviene y cómo quieren empezar a cambiar su realidad y que nosotros estamos más para facilitar y acompañar esos procesos que para ir a imponer una idea creo que eso mucho es una de las cosas que nos gustaría trabajar de no llegar con un plan al barrio sino construirlo en conjunto qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer para salir todos de esta situación creo que eso es lo principal y estar estar atentos porque el barrio está hablando hay mucho que podemos ver dentro de Río Cuarto y creo que a veces nos hacemos un poco los ciegos y los sordos ante esa situación y por conveniencia porque en el momento también nosotros nos está afectando y creo que entre todos vamos a poder conseguir un camino de cómo mejorar la ciudad Bueno, muchas gracias por haber venido y éxitos en todas las actividades de Techo Muchísimas gracias a ustedes siempre a la universidad y al canal por los espacios que nos abren Bueno, de esta manera entonces hablábamos y hacíamos un análisis obviamente de la pobreza en Argentina pero cómo nos afecta también en la ciudad de Río Cuarto y en todas las actividades que está llevando adelante Techo en la ciudad desde hace ya más de una década 12 años específicamente así que de esto se trataba la entrevista de Unirrio TV de Unirrio TV